Hey guys, good morning, bienvenidos a un nuevo vlog. Yo soy Alice Dillos, por si son nuevos, hola, bienvenidos, no olviden suscribirse, pero bueno, hoy es un nuevo vlog, hoy es sábado 17 de abril, y este va a ser un vlog medio extraño, tengo planeado grabar sábado y domingo, porque, si no saben, esta semana inicié a trabajar. Sola, se fueron todos a comer y me dejaron aquí, y como pueden ver estoy llorando, llevo todo el día con ganas de llorar, y nada más me voy a ir aquí. Pero bueno, entonces, esta semana pasada, el jueves, empecé en un nuevo trabajo, en una firma de arquitectura, haciendo trabajo de diseño creativo, y, sí, ahorita, la verdad, es un día para ver cómo va a estar mi mes, cómo va a estar mis planes de la semana, porque trabajo de lunes a viernes, sábado y domingo descanso, entonces, sábado y domingo tengo que lavar ropa, cambiar sábanas, preparar cosas, preparar comida, ir al súper, tengo que grabar, editar, programar videos, todo eso, todo lo que no sea trabajo de ahí, lo tengo que hacer en fin de semana, entonces, voy a tener que estar agarrando la onda, probablemente, vlogs y cosas así, muchas veces va a ser enfocado en mis fines de semana, algunas veces voy a grabar clips durante los días que trabajo, pero trabajo de ocho y media a seis y media, entonces, todo el día se me va a ir estando en la oficina, puedo grabar ciertos clips, pero, pues, obviamente no puedo estar grabando mientras trabajo, porque no sé qué tan confidencial sea, a lo mejor les puedo compartir ciertas cosas, a lo mejor unas no, a lo mejor les puedo compartir ya después de que se entregue el proyecto, pero, sí, entonces voy a estar esos meses, yo creo en lo que me acostumbro, viendo cómo funciona, cómo va a estar todo, y sí, entonces, hoy es sábado, este fin de semana, ¿qué hay que hacer? Ok, primero, tengo que ir a comprar ropa, porque, pues, trabajo, y no me puedo ir casual, o sea, sí, pero necesito ropa un poco más arregladita, bonita, pero sí, la oficina sí es de jeans, me dijeron que puedo ir en tenis, y la verdad, yo no uso tenis, pero, va a ser así, entonces, tengo que ir a comprar ropa, tengo que editar vlogs, el vlog de la semana pasada, y el video de la siguiente semana, lo tengo que editar y programar, o sea, subirlos a YouTube y que estén guardados y que solitos se publiquen, tengo que lavar ropa, no, la de el miércoles, creo, tengo que cambiar sábanas, limpiar, todo eso, entonces, va a ser algo interesante, este es el primer fin de semana en lo que me empiezo a organizar, obviamente, empecé el jueves, que fue 15, así que, solo fui dos días, entonces, todavía no sé cómo va a estar realmente, pero sí, entonces, bienvenidos a un nuevo vlog, y, sí, iniciemos, ahorita, no voy a hacer nada, ahorita, ahorita, porque hay una amiga de mi hermana en mi casa, mi papá está dormida, entonces, por el momento no hay nada que hacer, pero sí, el plan es ir a buscar ropa, quiero comprar libros, y preparar todo, descansar, editar, hacer todas esas cosas, así que, iniciemos con el vlog. ¡Hola chicos! Acabo de terminar de grabar un video, aquí, la verdad, no sé ni qué tanto hablé, no sé si hablé poco, no sé si hablé mucho, no sé qué vaya a pasar con este video, pero ya estoy. Aquí me arreglé, dije de una vez, déjame lo grabo. También ahorita pedí un libro que en español se llama El Experimento de Rendición, y en inglés se llama The Surrender Experiment, pero lo pedí en inglés, porque me llega mañana el de inglés, y en español se tardaba de que mucho tiempo, porque se viene desde España, entonces, dije, lo voy a pedir en inglés para que ya me llegue mañana, si me llega grabando este vlog, se los enseño. Pero sí, ya terminé de grabar este video, esto haría que tenga este vlog, el vlog del viernes que ya edité, y dos videos listos de abril. Entonces, digamos que ahí voy, ya con este vlog sería... ¡Ah, este es el último video de abril, de hecho! Entonces ya con esto tengo todo abril listo. Pero bueno, me voy a quitar los aretes porque me duele demasiado, pero me aguanté para el video porque se ve padre. Creo que se me estaba cerrando uno, no sé cómo, si antier usé aretes, pero de esas veces que te duelen, y así. Entonces, ahorita ya no creo volver a grabar algo, me voy a desmaquillar, me voy a cambiar, y disfrutar el día libre que tengo. Mañana ir temprano esperemos a comprar ropa, que me llegue mi libro, y sí, preparar todo para la siguiente semana de trabajo. Ahora sí, mi primer semana oficial, porque ayer solo fueron dos días. Hey guys, hello, déjenme me siento en mi capa. Ok, ya es domingo, son las dos y algo, y ahorita ya vamos de salida a comprar, ahora sí, mi ropa, mi uniforme que voy a usar para ir a trabajar todos los días. Tengo ciertas piezas en mente que quiero conseguir, principalmente unos jeans negros, unos pantalones negros, algunos pantalón, unas 7, 8 blusas, más o menos, para tener que ponerme toda la semana, y pues después ir invirtiendo un poco más, pero sí, esa es la idea principal de lo que tengo planeado comprar. Y, pues sí, entonces vamos a ir a eso, regresando, se los enseño. Voy a grabar lo que pueda estando ahí. Todavía no sé a qué centro comercial vamos a ir, pero, pues, este es el plan de ahorita. El clima también ahorita está delicioso, hemos estado como a unos 12, yo creo que hoy estamos como a unos 17 grados, estuvo lloviendo toda la noche, y van varios días así nublados, que llueven, pero bueno, vamos a irnos a comprar ropa. Y estoy emocionada, la verdad. Pero bueno, entonces ahorita los... Hello, ok, regresamos. No grabé casi nada, más que un clip, creo, porque la cantidad de personas que había en el centro comercial era increíble, estaba extremadamente llenísimo. Es domingo, en la tarde, las restricciones se están quitando, pero, por ejemplo, nosotros fuimos porque yo tenía que buscar ropa, porque mañana, lunes, regreso a trabajar, y no tengo hasta el siguiente fin de semana, entonces, nosotros fuimos por eso, pero estaba llenísimo, y demasiada gente, pero bueno, aquí es. no voy a hablar del tema, les voy a compartir qué compré, porque, pues es ropa de trabajo, es ropa que es mi estilo, casi todas estas cosas son ropa que como que ya me hubiera comprado para mí, pero pues me sirve que lo voy a llevar al trabajo. Entonces, fui a H&M, Zara, entré a muchísimas tiendas, entré Hullambert, Strandivarius, Bershka, entré a Sfera, pero nada más compré una cosa en Zara, y unas cositas en H&M, se me hace que el siguiente sábado voy a ir al Zara de Punto Dying, pero sí, entonces voy a iniciar con lo que compré en Zara, porque fue una sola cosa. Lo único que compré fue unos jeans negros que no estén rotos, ni nada de eso, porque, pues, para no usar solo jeans, tenía planeado comprar un poco más de pantalones, pero pues me va a tomar tiempo, primero lo esencial, y sí, entonces me compré estos pantalones, que viene siendo los crop flare, esta es la etiqueta, y sí, entonces jeans negros, no skinny. Ahora sí, en H&M me compré primero esta camisa de rayas azules, entonces, esta camisa, ya da tiempo queriéndome la comprar, para mí, entonces, esta fue la primera, luego, me compré esta blusa, con este corte, un poco más como aguadito y corto, mangas así, básica negra, pues para tener blusas, la verdad que así no había nada, luego, también camisa de botones, negra, sencilla, esta con unos jeans, en mi día con día, con shorts, y sí, camisa negra de botones, normal, y luego, me compré, un bra, top, porque pues, necesito tops, y calzones, ya tenía de estos, pero, más, y eso fue todo lo que compré, la verdad estaba todo muy saqueado, había muchísimas personas, me empecé a estresar un poco, no había tanto como quería, y, sí, entonces, eso fue lo que compré, el día, de hoy, y, si llego a comprar más cosas después, obviamente se los voy a enseñar, en verdad espero, que ahorita llegue mi libro, y que no haya llegado, mientras no estaba aquí, para podérselos enseñar, en este, vlog, yay, por fin, llegó mi libro, es este, le voy a dejar el link, en la cajita de abajo, pero, es de Michael, A Singer, se llama, The Surrender Experiment, pero, está bruto, me he dado cuenta, que tengo algo, por los libros azules, pero, sí, ya, me llegó, estoy muy emocionada, obviamente, ya me va a tardar mucho más, en leer los libros, no van a ser de, tres, cuatro días, porque, con el trabajo, va a ser más complicado, pero, bueno, ahí vamos, lento, pero seguro, entonces, sí, este es mi siguiente libro, llevaba muchísimo tiempo queriéndolo, y, bueno, ahora sí, esto, va a ser todo, por el video de hoy, si les gustó, no olviden darle like, suscribirse a mi canal, y dejarme en los comentarios, qué videos quisieran, quisiera, qué les interesa ver, también no olviden seguirme en mi Instagram, como Alejandra Cervillos R, y yo los veo a ustedes, en el siguiente video, bye, les interesa ver,